Uno de vosotros reclamará la lanza blanca. Mucho antes del mundo que conocemos. ¿Crees que puedes derrotarlos tú solo? No estás solo. Yo iré con él. Cuando la magia escribía la historia... ¿Qué ha sido eso? ...y las bestias poblaban la tierra... Debemos liberarlos esta noche. ...un hombre asumió su destino para forjar una leyenda. ¡Él no es un dios! ¡Juntos, todos a una! 10.000. Este viernes en Aragón TV. Y después, Sucker Punch.